Junio 2 de 1997, estamos en el Centro Comercial La Casona de Envigado, restaurante Martín Fierro, estamos con Paula, ¿cuántos años tienes? 14, ¿estudias? 100 décimo grado, una pared, hay dibujados muchos insectos, está oscuro, estoy asustada, hay muchos dibujos, serpientes, no puedo tocar las paredes, no puedo tocar las paredes, me dan miedo, observa cómo estás vestida en ese momento, tengo unas sandalias, estoy muy empolvada, parece oro, tengo una manilla, una camisa corta, cabello largo, rubio, linda, soy joven, delgada, ¿cuál tienes más o menos? Por ahí, 21 ¿Cómo te llamas? No recuerdo, es, no, soy soltera, pero estoy enamorada, viene por mí alguien, son dos hombres, no sé qué me dicen, me llevan por unas escaleras, un cuarto grande, parecen cojines en el piso, creo que estoy con mi papá, sí, es mi papá, no sé qué me dice, me pongo triste, me pongo triste, estoy llorando, no sé qué me está pasando, estoy en mi cuarto, es muy grande, es muy grande, llega alguien, es una señora, anciana, es una señora, anciana, no sé qué me dice, mi nombre es Sinaida, sí, ella me abraza, no sé qué le digo, no sé qué le digo, cuando dices no sé qué me dice, no sé qué le digo, es que te hablen otro idioma, sí, no se lee, no sé se siente palabras, es como letras, o algo así. Y me abre la puerta de mi habitación Creo que dice que no hay nadie Salgo corriendo El muchacho está parado al lado de una puerta Me estaba esperando Lo quiero ¿Cómo está vestido ese muchacho? Falda, café Con botones Unas chanclas Con cordones hasta la rodilla Tiene un Unas chanclas Con cordones hasta la rodilla Tiene un Es calvo Tiene un casco raro Es como metálico No Parece como de cuero Tiene un palo Parece una lanza En la mano Me entrega una piedra ¿Es una piedra común y corriente? No Es como En forma de huevo Pero alargada Y tiene un pintado Como con un pincel Lo abrazo y me voy ¿Sabes qué quiere decir ese símbolo? No No Me dijo algo Entregándomela No sé qué Llegó a mi cuarto La anciana me está esperando Abre mi padre la puerta Está enojado Está enojado Grita y no sé por qué Me coge el brazo Me saca de la De la habitación Y me lleva No sé a dónde En un corredor Hay muchas imágenes Hombres calvos Con faldas Y como con un Parece un babero De cuero Como con botones Brillantes O algo así Me esperan dos hombres Me esperan dos hombres Me tengo fastidio Miedo Lo odio ¿A quién odias? Me voy a casar con él Cuando dices Me voy a casar con él ¿A quién te refieres? No sé Es un Muchacho Parece rico Ya lo conocía Y si lo odias ¿Por qué te vas a casar con él? Mi padre me lo ha dicho Es hijo Es hijo De alguien También muy importante Creo que él me quiere Mi padre ríe Me está echando algo Me está echando algo Parecen Hojas secas Dicen algo Yo estoy llorando Dicen algo Yo estoy llorando Todavía tengo la piedra conmigo Camino todo Voy caminando A otra habitación Esa piedra que simboliza para ti Que la agarras tan fuerte en tu mano Él me quiere Lo dices él ¿Te refiere a la persona que se va a casar contigo? No Alguien es pobre Mi padre no lo acepta ¿Y qué hacía él allí en la casa de tu padre ese día que te dio la piedra? Cuidaba Cuidaba una entrada Quedaba cerca de mi habitación Él es militar No sé Es como un guardia Habla mucho con mi papá Habla mucho con mi papá Mi papá Mi papá lea órdenes A mí me gusta mucho Yo recuerdo qué pasó Después que salí de allí Ahora yo me voy a conectar contigo Te voy a dar mucho amor Para que observes qué pasó después de que saliste de allí Me voy a conectar Uno Me estoy conectando Dos Tres Mucho amor Ahora ya puedes ver qué pasó Estoy triste Estoy sola en un cuarto Es algo muy importante para mí No sé dónde está mi esposo Cuando dices esposo ¿Con quién te casaste? Con el que mi papá me dijo ¿Eres feliz? No Me siento orgullosa ¿De qué te sientes orgullosa? Hablan mucho de mí Soy muy hermosa Paso por un lugar y se arrodillan a mis pies ¿Tienes familia? No Tengo Mi esposo Y una anciana Mi papá no vive conmigo Mi papá no vive conmigo Está enfermo Llora Está arrugado No sé qué me dice Me abraza Yo lo rechazo Quiero salir de allí Creo que me pide perdón Pero no lo odio Creo que Algún día lo odié Siento como Si ya lo hubiera perdonado ¿Qué edad tienes más o menos en ese momento? Treinta y uno Treinta y dos La época la distingues ¿Qué año es? No sé No La región donde está ¿Sabes cómo se llama? Es un desierto La región donde está ¿Sabes cómo se llama? Es un desierto Hay camellos Hay camellos No puedo salir mucho No conozco bien Los que pueden salir ¿A dónde van? Van al pozo Hay fiestas Bailan Se divierten ¿Qué come la gente De que viven? Es ¿Qué come la gente De que viven? Es Veo que Toman algo Agua Creo Y un Parece pan Redondo Como un plato Aplanado Es duro Tú comes lo mismo Que come el pueblo No Como Parecen uvas Áxidas Duras No sé Las traen En unas bolsas De tela Las echan al piso Las escogen Y creo que las sirven ¿Cómo son los árboles Allí donde tú vives? O la vegetación Parece un oasis Hay matas pequeñas Hasta Más abajo De las rodillas Son lindas Se escribe Con Como una pluma La tinta Es como Parece crema Algo así Como 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 El color Así como De la arequipe Se escribe Como por símbolos En tu casa ¿Cómo son los muebles? Me los describes No son cómodos Son grandes La cocina Donde hacen los alimentos ¿Cómo es? No sé No puedo entrar allá Cuando dicen No puedes entrar Es que no te dejan No Nunca Traté de entrar Pero alguien me detuvo Había gente Revolviendo algo Había gente Revolviendo algo ¿Cómo fue que me dijiste que te llamabas? Sinaida Sinaida ¿Qué religión tienes? No sé Adoro algo O una imagen ¿Me puedes decir Cómo es la imagen Que adoras? Es de oro Tiene Cabeza como De un animal Tiene Cabeza como De un animal Parece como El león Una cabeza De De humano Parece Si es un esfinge Es lindo Pero no le presto Mucha atención Alguien te habla De Dios No Alguien me dice Que Voy a morir Un día Lo comprendo Así Muero Alguien me está hablando ¿Qué pasa después de que mueres? Voy a una luz No sé ¿Quién me dice algo? Creo que tengo una maestra Sinayda En ese momento Tiene familia Hijos No Tiene sirvientes Sinayda En ese momento Tiene familia Hijos Tiene sirvientes Tiene sirvientes Si Veo mucha gente Nadie familiar Se les ocurre Alguna pregunta En este instante Hay algún río Cercano Hay un pozo Quiero No puedo salir Me han hablado De él Y te han hablado O has escuchado decir De algún río No No importa Que no esté cerca Que esté lejos Sabes cómo se llama Ese río No Siempre conservo la piedra No sé por qué Es tan importante Sinayda El continente donde estás ¿Me puedes decir cómo se llama? No 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 sé Creo que es Asia Asia ¿Alguna pregunta que se le ocurra Como de su cuenta? No No Habla más duro Que si Tratas De hablarnos algo En tu idioma Por ejemplo Buenos días O el nombre de la comida Cualquier cosa En tu idioma Que si intentas hacerlo ¿Qué es lo que se llama? O. 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 No entiendo. O. Habla muy rápido. Ahora Zinaida adelántate hasta el último día a ver cómo mueres. Estoy acostada. Tengo escalofrío. Sudo. Sudo. Tengo mucha sed. Tengo un hijo. Aún tengo la piedra. Está muy vieja. Estoy muy flaca. Estoy muy flaca. No sé hablar. Estoy muy flaca. No sé hablar. Mi hijo me abraza. Está llorando. Me dice algo. Me hace daño estar con él. Creo que es una epidemia. No puede contagiarse. Le entregó la piedra. Vienen dos hombres y se lo llevan. Me da una señal. Parece a Dios. Me quedo sola. Hay muy poca luz. En las paredes hay dibujos. En las paredes hay dibujos. Me duelen mis piernas. Me duelen mis piernas. Sé que me voy a morir. Siento culpa de algo. Estoy recordando a Woski. ¿Quién es Woski? El guerrero. Parece que murió. Lo mataron. Creo que fue. Culpa mía. Culpa tuya. Que mataran a Woski. Que yo lo quería. Un día. Salí a verlo. No lo encontré. Y quise suicidarme. Me sorprendieron. Me arrastraron a mi cuarto. Me duele mucho recordar. ¿Podemos saber cómo te pensabas suicidar? Me indicaron dónde quedaba el pozo. Me tiré allí. Me tiré allí. Me estaba... Estaba escabullida. Y me sorprendieron. Alguien se dio cuenta. Alguien se dio cuenta. Que era por culpa de él. Y se los llevaron lejos. Por eso creo que lo mataron. Siento frío. No puedo moverme. La epidemia, sabes por qué es? El agua. El agua estaba sucia, alguien echó animales, yo tomé de allí, creo que quise también suicidarme. Llega alguien, tiene las manos sobre mi cabeza, tiene las manos sobre mi cabeza. Creo que me está despidiendo. ¿Ese alguien cómo está vestido? Tiene una túnica blanca, está sucia, huele mal. Está calvo. Tiene un gorro, igual, del mismo color de la túnica. Sabe que me duele una rodilla. Tiene un gorro, igual, del mismo color de la túnica. Sabe que me duele una rodilla. Sabe que me duele una rodilla. Ay, siento calambre. Y él, ¿por qué te despide? ¿qué atribuciones tiene él? Es como, tiene una jerarquía muy alta, tiene un espíritu muy lindo, me siento bien con él, es limpio, es muy espiritual, creo que morí, veo mi cuerpo, parece que como si estuviera colgada del techo, estoy mirando desde arriba, creo que ya abandoné el cuerpo, alguien me llama, siento llanto, es mi hijo, me llama, siento llanto, es mi hijo, sabe que voy a morir, siente miedo, quiero abrazarlo, él no me siente, creo que tiene pesadillas, grita algo, fa, fa, si dice eso, ¿Qué edad tenía tu hijo en ese momento? Seis años, ¿Recuerdas cómo llamaba a tu hijo? No, no sé cómo se llama, ¿Recuerdas cuántos años tenías en ese momento? Tenía, creo que 67, 69, ¿Recuerdas a qué edad tuviste tu hijo? No sé, No sé, Estabas joven cuando tuviste tu hijo, ¿Recuerdas a qué edad tuviste tu hijo? No sé, Estabas joven cuando tuviste tu hijo, no sé, que no es mi hijo, es alguien ajeno, no era mío, creo que no pude tener hijos. ¿Sabe de quién era ese hijo? No, me lo dieron... ¿Sabe de quién era ese hijo? No, me lo dieron siendo bebé, lo quería mucho. Fue una orden, quise un hijo y me lo trajeron. Me sentía sola. ¿Tú no sabes quién fue la mamá de ese hijo? Y si esa mamá se quedó sufriendo. No sé, no me importaba, quería tener un hijo, solo quería tenerlo. En la luz, sigue allí. Estoy subiendo. No quiero mirar hacia atrás. Hay una deuda pendiente con esa mamá a la que le arrebataron mi niño, por orden de ello. Me duele algo. Tengo que hacer algo. Ya es muy tarde. Veo que van por mi hijo, y lo llevan, lo sacan. Él llora. Él llora. Él llora. Lo llevan a una parte muy pobre. Parece un mercado. Hay artesanías. Es de mañana. No. No. Ya están cerrando las tiendas. Parece oscurecer. No enteraré. Me siento feliz. Hablan con la mamá. Ella llora. El hijo la rechaza. Pide a alguien. Quiere estar con alguien. La mamá lo abraza fuerte. No lo deja salir corriendo. Me siento bien. Tengo culpas. Su voz. Fácil. Hay una luz grande. Quiero abrazarla. Quiero abrazarla. Pero no llego. Siempre está a la misma distancia. silencio. Me tiro a sus pies. Estoy cerca. Habla. Él habla. No sé qué me dice. Me indica una dirección. No quiero seguir. Me quiero quedar con él. Me siento bien con él. Me siento bien con él. Me siento bien con él. Me sigue indicando la luz. Cuando te sientes alguien con él. Me siento bien. Me siento bien. Siento paz. Es alguien conocido. como si siempre estuviera acá no le tengo miedo debo seguir me alejo de él me siento mejor me alejo de él me siento mejor ahora que estás allí en la luz quieres hacer un balance de la vida que acabas de pasar y decirme que aprendiste en ella fui muy orgullosa fui muy orgullosa nunca supe que era humildad tuve todo lo que pedía pero prefería ser pobre estar con quien quería quería pues que aprendió tu espíritu en ella yo no entiendo el orgullo no es bueno el orgullo no es bueno debo aceptar la vida que me toque nunca ser distinta consideras que en esa vida te faltó aprender algo de lo que llevaste a aprender creo que creo que querer a quien me correspondía debía debía de vivir como lo que era pero nunca estuve contenta me sentía orgullosa de ser importante pero no era feliz siempre quise ser distinta creo que malgasté mucha vida llorando llorando por lo que sabía que que no iba a ganar nunca que no iba a tener nunca no quería aceptar lo que tenía que aceptar Zinaida me dices que está junto a una luz o en una luz que representa esa luz para ti alguien que que siempre está conmigo me conoce me guía me dijo por dónde debía seguir ¿quieres pedirle a este alguien un consejo para cualquiera de los que estén aquí reunidos hoy en este salón? sí quiere me siento muy bien con él me quiere es mi amigo el sábado me dice que el sábado me dijo muchas cosas que las analizara que pidiera que pidiera quiere que venga alguien quiere aconsejar a alguien quien lo desee alguien que lo esté necesitando ojalá no cosas por curiosidad sino porque realmente tenga necesidad porque este tiempo es muy valioso para desperdiciarlo con banalidad que necesite que necesite creer alguien que necesite creer que necesite que necesite tener fe y confianza en sí mismo hazle la pregunta como es que Zenaida quiero que le preguntes a tu guía si el hijo de María Elena Juan Alexander Giraldo alcanzó la paz de Dios nuestro Señor para yo poder estar tranquila para yo poder estar tranquila para yo poder estar tranquila la paz está con él él es amor él ama él ama a todos que no sufran más por él a él le duele le duele que lloren por él cómo puedo llegar a encontrar no la tienes que buscar está en ti no tienes que ir a ningún lugar no tienes que leer libros no tienes que elevar tu espíritu la paz está contigo dentro de ti acéptate como eres no hay ninguna técnica para llegar a la paz no hay ningún método para llegar a la paz no hay ningún método que te enseñe a amar el amor eres tú la paz está en ti mismo no tienes que buscar nada todo lo que necesitas para ser feliz está a tu alrededor no te hace falta nada lo que te respondió tiene relación con lo tuyo sí, claro ¿quieres agregar alguna explicación? no quiero saber por parte de tu guía si mi primo Henry y mi tío Francisco José quiero saber por parte de tu guía quiero saber por parte de tu guía si mi primo Henry y mi tío Francisco José están en paz del Señor y si se acuerdan de todos nosotros los espíritus son todo amor limpieza todos los espíritus estamos en paz todos hay unos que evolucionan de distinta manera se purifica está en paz no piensan simplemente viven no recuerdan simplemente viven viven el ya y el ahora eso lo entienden si se acuerdan de que le expliqué que en el plan espiritual no existe el tiempo entonces ellos no se pueden acordar de sus familiares en la tierra ¿cómo se van a acordar de una cosa que tienen en ya? ¿qué quiere? que no busquen nada la paz está con cada uno el amor no hay que buscarlo está en cada uno ama perdona y olvida algo de lo que él te dijo tiene que ver con perdón si aquí hay un señor que hoy en la tarde que a mí yo le pagué exactamente lo que dijo ella me lo dijo a mí ahora en privado yo yo le pagué a donde él esté Fabio Fabio Pulgarín yo quiero saber que he tomado es el que en mayor medida me permitiría cumplir la misión a la que he venido a cumplir a este mundo ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Patricia lo que escojas está bien escoge con lo que te sientas bien contigo misma no busques estar bien con los demás no digas buen camino refiriéndote al parecer al parecer de los demás di buen camino porque te sientes bien en él di buen camino porque te sientes bien en él porque creas que es lo mejor porque creas que con él te vas a a llenar que vas a vivir en plenitud por ese camino lo que te respondió tiene relación con lo tuyo si quiero saber María Elena Hoffman qué mensaje tiene ella para la familia exactamente para Félix no entendí bien dile a tu ángel que le responda que él sí entendió sí no busques explicaciones no hay por qué no no tienes que buscar y amor y no busques por qué eh busca enseñanzas, no busques no busques no busques por qué es perdona no tienes por qué juzgar a los demás todos los hombres todos los hombres tienen amor para ofrecer no los juzgues por lo poco de malo que tienen y no busques el por qué de por qué los demás actúan como lo hacen busca la enseñanza que ellos te dejan te respondió a la pregunta sí contesta que nos queda la gracia sí yo te pregunto que si yo voy a obtener alivio en la enfermedad que yo sufro contra la epilepsia ten fe aliviada no te importará quitarte ese dolor de tu cuerpo te importará más vivir ya pensando que algún día morirás y vas a gozar de la gloria yo quiero que me digas qué consejos me puedes dar para mejorar la comunicación con mi guía y por qué me están volviendo los dolores de cabeza no busquen los por qués porque yo les dije en la conferencia por qué Dios te ama y quiere que aprendas y quiere que aprendas necesito saber de una hermana que vive muy angustiada y con muchos dolores muy deprimida el remedio está en ella su espíritu le pesa algo le mortifica tiene culpa de algo parece que cree que cree que esa es una salida de culpa cree que angustiándose mortificándose y no viviendo en paz va a lograr salvar sus culpas lo que te respondió tiene relación verídico tú me conoces y sabes cuántos problemas tengo sobre todo uno uno que siempre se repite y que por más preguntas que me hago no encuentro la respuesta no encuentro el para qué y sabes que me lo he hecho muchas veces Dios te quiere viniste a esta vida a aprender no busques por qué tienes esos problemas el tema de la conferencia dejen el por qué viniste a esta vida a aprender no busques por qué tienes esos problemas el tema de la conferencia dejen el por qué no busques el por qué encontrarás a ser alguien que te llene y vas a saber para qué sufriste tanto ¿por qué a mi señora le duele tanto la cabeza y un brazo? ¿para qué le duele tanto la cabeza y un brazo? debes aprender a creer aprender que que estás viviendo que estás viviendo que tienes que elevar tu espíritu no pensar tanto en la mano que te duele hoy sino en la comida que tengo hoy yo quiero saber cuál es mi misión en esta tierra no se la van a decir ¿por qué me angustia tanto mi familia? ¿por qué me angustia tanto por una relación que tuve? usted ve que los humanos somos muy dados a olvidar y a no parar bolas y seguimos con el por qué nadie te tiene que decir eso tú eres dueña de tu vida no no tienes que pensar no no tienes que pensar el por qué estoy aquí debes aprender a vivir aprender a sentir cada momento y aprender cada instante que la vida te pueda ofrecer como si te fueras a morir mañana mismo deseo que por medio de tu guía me digas ¿qué debo hacer para salir de la depresión en la que vivo? lo que hace que mi esposo murió no sufras por tu esposo cuando sufres por él él sufre más por ti olvida cuando sufres por él él sufre más por ti olvida él está feliz tú también no quieres ser feliz él te quiere quiere que olvides todo y vivas el presente no quiere que recuerdes a tu esposo más quiere que que seas feliz cuando sufres por él no lo dejas evolucionar quiero que por medio de tu amor perdón caridad entrega comunicación dales el amor y el afecto que cuando niños le negaste apóyalos apóyalos demuéstrale que tú estás con ellos y los quieres demuéstrale que los amas brindales tu mano antes de que sea tarde lo que te dijo tiene relación si todo bueno yo tengo un hermano que murió se supone que murió ahogado queremos saber si de pronto si murió en esa pues en ese o está vivo no hay respuestas de eso eso es más su vida su espíritu está en donde debe estar tú preocúpate por vivir el ya no lo olvides no busca explicaciones a la vida de los demás ¿qué puedo hacer para que mi papá deje el vicio del alcohol y desaparezcan los recores que hay él tiene que aprender él vino a este mundo a aprender él se va a dar cuenta de que existe un dios de amor se va a dar cuenta de que su vida anda mal ya lo sabe pero no lo quiere reconocer yo quiero preguntar si mi hermano Héctor en el plano donde está es feliz y siente paz o si no ¿qué podemos hacer para ayudarlo a evolucionar? ojalá las próximas preguntas que tengan que ver con el crecimiento de cada uno no tanto curiosidad cada espíritu evoluciona según según su mandato nadie puede hacer nada por él él donde está está como tiene que estar bien o mal pero existe nadie puede pasar el puente por nadie cada uno tiene que pasar el puente el mismo se los expliqué con la oración no podemos hacer nada por nadie hay que subir bueno yo quiero preguntar pues yo a veces me siento muy inconforme y muy triste con la misión que realizaban durante toda mi vida yo quiero saber como si yo tengo sus sentimientos puedo aportarle a mi nuevo hijo que voy a tener tranquilidad y felicidad si te sientes inconforme es porque estás buscando algo no necesitas nada no tienes que buscar nada todo lo que necesitas todo lo que tú quieres está contigo no te sientas inconforme tú vives el ya no te preocupes tanto por lo que va a venir tú vives el ya no te preocupes tanto por lo que va a venir tu hijo viene no te preocupes por el mañana no busques nada si te sientes inconforme es porque sientes que algo te pasa algo te falta y no te hace falta nada yo siento que le he hecho daño a alguna persona y algunas personas me hicieron mucho daño a mí he querido perdonar y que me perdonen no he podido llegar a este perdón por eso no tengo paz y vivo muy triste mismo todos van hacia el mismo fin no busquen nada si tú buscas un perdón lo tienes contigo solo basta ofrecer tu perdón no lo tienes que buscar todo todo lo que te hace falta como crees crees que te falta algo para ser feliz y como ya lo lo dijo no te hace falta nada si buscas un perdón lo tienes contigo dentro de ti no lo tienes que buscar yo te voy a preguntar algo por alguien que me está viendo que no se atreve a hacer la pregunta y no la voy a hacer yo tampoco pero tú sabes ya a quién me refiero y sabes cuál sabes cuál es la pregunta qué le puedes aconsejar a él Dios te ama eres todo amor y paz no busques nada la respuesta está en ti llénate de amor no necesitas que el amor llegue de otras personas no necesitas nada busca ese camino dentro de ti esa verdad yo quería preguntarte qué tanto le puede aportar a uno destinar un rato del día hacer un silenciamiento mental para encontrarse con uno mismo y con Dios limpias tu espíritu te llenas de un gozo interior imaginable entre miles de millones de muchas de almas pocas son las que destinan uno o dos minutos a reflexionar sobre sí mismas eso es un don me gustaría que hablara sobre el trabajo de alquimia y la transformación del mercurio no le gusta lo material no responde nada material esto ya lo habíamos explicado a ver si hay un ángel cerca de ti me gustaría que le pidieras por mí que me ayude a tener más fe a ser más positiva amar más a quererme y a ver si todo me sale bien es que me ayude a tener fe no te pueden ayudar porque sería trampa y te ayudan a ti nos tienen que ayudar absolutamente a todos y sería Dios injusto que a unos ayude y a otros no cada uno tiene que pasar el puente porque sería trampa y te ayudan a ti nos tienen que ayudar absolutamente a todos y sería Dios injusto y sería Dios injusto que a unos ayude y a otros no cada uno tiene que pasar el puente el mismo me dice algo no tienes que buscar fe la fe está en ti el amor la verdad la comprensión está en ti no busques en otras personas no lo busques en libros no lo busques en oraciones buscarlo dentro de ti en ese gran tesoro que todos tenemos quiero que le preguntes al ángel cómo puedo ayudarle a mi hermana que en este momento está viviendo una situación de inconsciencia que la refleja de una manera muy mística siempre siempre un sufrimiento lleva a algo lleva a una limpieza del alma lleva a una plenitud cada sufrimiento y cada enfermedad limpia los corazones y limpia el alma por medio de tu ángel hágame el favor y decirme de que hoy le sacaron el espíritu a mi hija y ahora en adelante qué podremos hacer con ella o qué situación vamos a seguir en el hogar brinda amor amala dale en tu dale en tu mano demuéstrale que tú estás con ella que la quieres apóyala que tú estás con ella que la quieres apóyala no no dejes que que ese amor que ella busca lo busquen otras personas ajenas a ti lo que te respondió tiene relación con lo tuyo sí señor qué consejo le puedo brindar a mi mamá para que trate de entender la situación porque estamos pasando no busquen no busquen nada no busquen nada todo está en ustedes no tienen que buscar amor no tienen que buscar respuestas no tienen que buscar comprensión no tienen que buscar fe todo está en ustedes repetitivas porque es que lo que están preguntando es lo mismo y nos pudiéramos quedar toda la tarde igualito y es un resumen de la conferencia más bien le pido al ángel de ella que nos dé a todos un consejo general él los conoce a todos ustedes y conoce los problemas de sus casas más bien que lo haga porque las preguntas que han hecho son muchas veces repetitivas no mientan vivan la verdad dentro de cada uno de ustedes Dios los ama su espíritu está dentro de ustedes para que cada uno labre con él lo que quiera había una inquietud que yo no respondí porque se me pasó de alguien que cree en el infierno calma no se le abre ese infierno ese infierno está dentro de él está dentro de él no nadie nadie lo ha metido allí no se encierre ahí donde está dese cuenta de que existe un alrededor lleno de amor llénese de ese alrededor y encontrará la paz y la verdad que busca bien no eso es curiosidad ella pregunta que si alguien que está pensando ya reencarnó si le responde que sí si le responde que no ella no se hace ni más caritativa ni más buena ni más humilde ni más bondadosa pienso yo yo puedo estar equivocada quiere responder él está conmigo sabe lo que vivencio siempre que yo aprendo él aprende siempre que yo me río él ríe siempre que yo me cuestiono sobre algo él siempre trata de consolarme no busques consuelo en una respuesta busca consuelo en ti como le respondió de bonito no busques consuelo en una respuesta busca consuelo en ti no pero ya esto ya está muy largo dale las gracias a tu ángel está muy largo dale las gracias a tu ángel que Dios los colme de gozo de paz y de amor y no busquen nada todo está en ustedes bien muchas gracias ahora de lo tuyo consideras que te falta algo por encontrar respuesta creo que no algo que siempre me he cuestionado es siempre porque tanto sufrimiento en personas inocentes me doy cuenta que es algo que cada uno tiene que que viene que vino a aprender acá a la tierra que no es algo ni un castigo ni algo malo ni algo malo es algo que está aprendiendo y que le está ayudando para ser mejor yo les puedo poner un ejemplo con un escultor había una roca de mármol enterrada a rar de tierra la gente pasaba sobre ella la pisaba nadie la apreciaba hasta que llegó un día un escultor y reconoció en ella una buena roca de mármol para una escultura la llevó a su taller y a fuerza de golpes de cincel y martillo golpes que a la roca le llegaban al corazón y le dolían inmensamente y que hicieron que la roca en algún momento blasfemara del escultor renegara y pidiera al escultor que no le diera más martillo y más cincel sin embargo el escultor siguió tallándola y hoy esa roca siguió tallándola y hoy esa roca que antes no tenía forma es una hermosa escultura en el centro de un parque muy famoso y esa escultura dirige su mirada hacia el infinito los turistas le toman fotos y esa escultura hoy se siente orgullosa y ya no recuerda los golpes del cincel consideras que ya estás preparada para regresar si bien entonces prepárate para regresar voy a contar de 1 a 5 cuando yo diga 5 vas a despertar con pleno control de tu mente y de tu cuerpo cuando diga 5 vas a abrir tus ojos y esta noche y cada noche cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada vas a dormir fácil y profundo hasta el otro día y al otro día al despertar te vas a sentir feliz llena de amor con esos deseos inmensos de dar gracias a Dios y al otro día al despertar te vas a sentir feliz llena de amor con esos deseos inmensos de dar gracias a Dios por todos los dones maravillosos que te ha permitido tener tus ojos tus oídos tu garganta tu voz tus brazos tus manos tus piernas tus pies cuántas personas hay a las que les falta uno o varios de esos dones porque tienen que estar así para aprender algo que tienen que aprender gracias Señor y si algo me llegaría a pasar que se haga tu voluntad y no la mía uno comienzas a despertar lentamente despacio ¿cómo te sientes? ay súper bien ay me siento como toda relajada toda tranquila bueno creo que los que estaban un poquito incrédulos por lo menos se van a cuestionar y van a tratar de cambiar su corazón a partir de hoy a sacar el odio el rencor es lo que más perjudica y ojo con los que tienen tendencia a suicida se lo vuelvo a repetir el rencor es lo que más Gracias por ver el video.